En plena romería del Rocío que estamos y con estas letras que son maravillosas de un grupo legendario, bueno, ya con 50 años a sus espaldas, Los Doñana. Habíamos prometido estar hoy con uno de sus componentes porque queríamos presentar el disco y además tratándose de Chipiona, pues con quien nos íbamos a entender mejor que con Fernando Guzmán. Desde aquí mandamos un saludo al resto de los componentes del grupo, a estos amigos de Los Doñana que tanto nos han hecho bailar y nos van a seguir haciendo bailar porque además esto ha sido un camino que vuelva a reencontrarse ahora a partir de estos 50 años y que seguro que va a dar mucho que hablar. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que sabemos que andas ocupado, pero bueno, vamos con huequecito para nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y en nombre de mis compañeros también, claro, estoy encantado. Fernando, ¿cómo surge la idea de crear un disco como este 50 años de camino después de veintitantos años inactivos que habéis estado? Pues sí, el tema es que hay un productor discográfico, Rafael Casillas concretamente, que en varias ocasiones nos comentó que tenía mucho interés en hacer algo importante para ya al cabo del tiempo, porque nosotros ya, como tú dices, lo dejamos ya hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que hay una discografía importante, yo creo que con bastante calidad y entonces a la hora de elegir los temas nos ha sido muy complicado. ¿Sabes qué te digo? ¿Se han quedado fuera muchos? ¿Se han quedado fuera una segunda edición y una tercera? No, no, te digo, tenemos un segundo CD casi terminado, porque esto, a ver, la historia era, como te voy a contar, o sea, Rafael Casillas quiso hacer un doble álbum, ¿vale? O sea, con vídeos y la historia para los reyes y el tema de Navidad y eso, tenerlo terminado. Lo que pasa es que no dio tiempo. No dio tiempo porque, entre otras cosas, hay un compañero del grupo que en este momento precisamente está hospitalizado y desde aquí le mando un saludo y eso, esperemos que pronto esté aquí con nosotros otra vez. Entonces, no dio tiempo, o sea, grabamos, realmente grabamos 18 temas. Tenemos casi otro CD terminado a falta de hacer un popurrí de rumba, que te lo señala también, yo creo que ha sido importante la rumba, ¿vale? No solamente en el tema de Sevillanas, pero rumba, tenemos un fandango, o sea, tenemos pelitos grabados en fandango, rumba y hay dos popurrí de rumba y un fandango, ¿no? Es lo que ya completaría, digamos, el segundo disco. Entonces, ya se nos vino el tiempo encima y no dio tiempo. Entonces, ha salido este CD en principio. Yo creo que si todo va bien y, bueno, y todo va sobre la marcha, seguramente para el año que viene sacaremos el otro. Para configurar un disco como este, lo principal es que a la hora de las grabaciones este y todo. ¿Eso cómo se ha podido conseguir? Porque, claro, lleva su tiempo, ¿no? Sí. Más con estos arreglos de los que ahora hablaremos. No ha sido, ahí no ha sido complicado porque nosotros estamos, aunque no estamos activos, pero estamos cerca. Yo estoy en Chipiona y en Sanlúcar porque prácticamente yo estoy casi más tiempo en Sanlúcar que aquí, pero, y ellos igual, o sea, decidimos de hacerlo, los comprometimos a hacer esto, que por otra parte, bueno, bueno, no hacía mucha ilusión, la verdad, porque a estas alturas hace estos temas y tener algo ya un poco al final de la carrera del grupo, pues es bonito, ¿no? Y, entonces, el tema nos ha sido difícil porque el estudio está en Sanlúcar, nosotros hemos grabado en Sanlúcar. Habéis grabado en Sanlúcar. Y es un estudio, ya te digo, un estudio que ha sido en Sanlúcar y ha sido muy cómodo porque íbamos cuando, a ver, hemos tenido tiempo y además hemos grabado mucho más relajado que cuando grabábamos los discos al principio, que había que ir a Madrid con unas horas, ¿no? Aquello era una aventura, te voy a imaginar. No han cambiado nada, ¿no? Las grabaciones de aquellos tiempos. Hoy puedes grabar discos en el cuarto de baño, con un micro y un ordenador, pero sí es verdad que hemos tenido mucho tiempo, o sea, el tema es, una vez que ya decidimos hacerlo, pues ve los temas, o sea, ¿qué tema? Porque hemos hecho, o sea, las sevillanas son cuatro partes, ¿no? O sea, unas sevillanas son cuatro, primera, segunda, tercera y cuarta, y hemos hecho dos de una y dos de otra, en el mismo sevillana. Entonces, para que haya un poco más... De variedad. Variedad, porque tenemos una discografía tan extensa que hace mucho y se han quedado muchas, ¿no? De hecho, aquí hay temas que tienen 50 años y suena aquí en este CD, en este álbum, hay temas muy, muy antiguos. Y ha sido eso, pues simplemente coger el tema de grabar, pues nos vemos, decidimos la velocidad, porque el tema de la grabación es... Este es el tema, vea, ya lo tenemos, vemos qué velocidad le podemos dar y la tesitura del tono. Una vez que tenemos el tono y la velocidad, ya. El arreglista, en este caso ha sido Eva Borja, Borja, Ébora, e hijos de José Miguel, Ébora. Pues los arreglos son una maravilla, ¿eh? Ha hecho, yo creo, para nuestro, ha hecho una cosa con muy poco instrumentación, pero ha hecho una cosa muy flamenca y muy bonita. Un disco con muchísimo gusto, muy bien seleccionado las piezas y los arreglos musicales han sido espectaculares. Es un disco que, como tú decías al principio, Fernando, aquí, hablando contigo, suena nuevo. Es que es lo que yo digo, yo, a ver, una vez dije... Quien tengan, por ejemplo, veintitantos años, que no han escuchado sevillanas estas, de cincuenta algunos, pues... Yo dije una vez, yo dije una vez, yo creo que llevo razón, hemos, hemos, nos hemos ido atrás 30, 40 años para refrescar un poco. Sí, sí, sí. Porque, hombre, la verdad es que hay muy buenos grupos, hay muy buenos artistas, pero este tipo de temas ahora no se hacen. Faltan, no se hacen, ¿verdad? Yo creo que, aparte porque en estos temas hay autores y poetas importantes, ¿no? Aquí hay temas, incluso Rafael de León, Chaita Valerio, José Manuel Moya, Manolín Pareja, Juan de Dios, que es hermano de Manolín, que para mí ha sido un poeta extraordinario. Yo creo que es el mejor poeta que ha descrito la marisma y toda la parte de Rocío y el campo andaluz y las costumbres. Juan de Dios, pareja. Evidentemente, el disco tiene reseñas saluqueñas porque... Bueno, José Miguel Évora y Cidro Muñoz, pues la mayoría de los temas están presentes, ¿no? Son de la casa, como de... A ver, la casa, como yo digo, Isidro, la casa, el horno que decíamos, que es por donde han pasado todos los artistas. El horno, me refiero, porque verámente era un horno, porque el padre de Pichuli, de Manolo Sanlúcar, era panadero, Isidro, ¿vale? Y... Ah, de curioso. Sí, sí. Y sigue, el horno sigue allí, en la calle, en el Barrio Bajo, donde se han criado todos, ¿no? Y, fíjate tú, desde el año 79 para acá, lo que he visto yo allí, y entré y salí, vos, a días de yo, más de Serrata, yo qué sé, todo el mundo, ¿no? Qué recuerdo, ¿verdad, Fernando? De esa etapa tuya, de... Mucho, y yo recuerdo, me acuerdo muchas veces... Ahora vas a vivir, perdona, ahora la vas a vivir otra vez, pero de una forma diferente, de eso hablaremos ahora también, que te he interrumpido, sí. No, no, yo he visto, me acuerdo del niño de Pura, un guitarrista de Sevilla, un gran guitarrista, que estaba en el colegio, y se iba allí, cuando cogía las vacaciones de verano, sus padres lo dejaban allí en el horno, yo digo en el horno, la casa de ellos, de Luis Julio y de Manuel, y se llevaba allí dos meses con el viejo, con Isidro, con Manolo Sanluca, porque entonces estaba Isidro, todos paraban allí, empapándose de todo lo que es la casa, de esa casa de artistas, porque verdaderamente ahí hay poetas, hay músicos, como Manolo Sanluca, Isidro Muñoz, José Miguel Évora, una serie de autores, de artistas, Pichuli, también compuesto, uno del grupo, que pertenece al grupo, Pichuli ha compuesto muchos temas también. Bueno, hablando de esos temas compuestos, lo que mucha gente, y sobre todo gente joven no va a saber, es que La Salve de L'Olé es original de Los Doñanes, que bueno, ya lo canto, ya está, como lo hablábamos antes, en Francia, en todas partes, en todo el mundo, ¿no? Pero eso salió de Los Doñanes. Ese tema lo hizo Manuel Párez Obregón y Rafael de León, fíjate de lo que te estoy hablando, te estoy hablando de autores importantes, ¿no? Porque La Salve pertenece a una misa rociera, o sea, La Salve pertenece a una misa rociera, como te digo, que grabamos en el año 80 y algo, en el 83 o 85, yo no tengo mucha memoria para recordar, pero yo creo sobre esas fechas, sobre los ocha años, primero de los ochenta, grabamos una misa rociera, porque en el tema del campo de rocío, que yo sepa, hay dos misas rocieras, una de los romeros de la Puebla, que es Misa de Alba en la Marisma, y la otra que se llama Misa de La Blanca Paloma, que es la nuestra. Que es la vuestra. Entonces, ese tema, La Salve, está incluida en la misa rociera nuestra. ¿De ahí salió? Y de ahí, bueno, ya se expandió de tal forma que ha sido... Ya no sabe nadie ni de quién es. Ha sido el tema por excelencia del rocío. Es el tema incisno del rocío, yo creo, es un tema importante, como te estaba diciendo antes, yo este tema lo he escuchado en bandas de música en Semana Santa. En Semana Santa incluso, ¿no? Fíjate. Y como te estaba comentando, en Francia, nosotros que antes, cuando estábamos activos, íbamos, trabajamos mucho, íbamos, allí hay dos ferias importantes, en Nîmes, ¿no? En Nîmes, Arlés, la zona aquella del sur oeste de Francia, que es como Andalucía. La parte aquella de Francia, donde gusta el toro, el cante, allí van todos los flamencos, los torelos, yo he visto allí, yo pude ver allí la alternativa de Rafi Camino y el litri. Nos cogió trabajando allí. Tengo una historia, allí vivió cosas importantes. Y ya te digo, allí hay artistas franceses que tienen mecha la salve en versión francesa. Yo la he escuchado, no sé cómo se llama, pero me la pusieron un día. Y suena, suena, ¿no? Sí, suena bien. Bueno, tantas historias que podríamos estar contigo hablando horas y horas y horas. Y tú podrías, estoy pensando, podrías escribir un libro y todo. Porque lo que era la época aquella de los... Bueno, estuvimos los rocíos, un año, ¿eh? De los ochenta, en esa gira de vosotros, ¿no? Nosotros estuvimos. La anécdota y lo de cosas que habrá. En Madrid también trabajamos. En invierno estuvimos varios años. Cuando el mundo era sevillana, en los años ochenta, fíjate tú lo que era aquello en Madrid, que yo me acuerdo, discotecas en el centro de Madrid de 20 o 30 años de toda la vida, se convirtieron en sala rociera. Y nosotros con la Salve la inauguramos. Nosotros inauguramos Portada de Feria en Sevilla. Inauguramos, yo qué sé, ya ni me acuerdo. En el Rocío me dices que también habéis cantado, ¿no? En el Rocío, sí, claro. A veces. Y ya te digo, y el tema de la Salve, por ejemplo, lo que te estaba comentando. Allí en Francia, en Nîmes un día, uno de, el Pierre Marie, el que nos manejaba por allí, ¿no? Maneja el francés, ¿no? Dice, ¿queréis ver cómo los franceses a las doce de la noche canta la Salve vuestra, colo, mechero, encendido, va que en Andalucía? Y fuimos, estábamos allí cerca, era como un bodegón, tipo bodegón, igual que podía ver aquí, ¿no? Aquella gente se identifica mucho con nuestra cultura, con nuestra costumbre, le gusta el flamenco, el toro, el caballo. Todo de aquí. Y pudimos comprobar, por supuesto, ellos no sabían, la gente que había allí, no sabíamos que nosotros éramos los autores de la Salve. Y a las doce de la noche, cantaban la Salve nuestra con los mecheros, igual que si fuera aquí. Bueno, que debería ir. Esa experiencia que yo vivía, que yo no se lo creía, digo. Es que... Para que tú veas hasta dónde llega el poder de la música. Tú que eres un gran músico y enamorado de esto, Fernando. ¿Hasta dónde llega, eh? Sí, verdad. Y lo de cosas que da la vida, lo de vueltas que da la vida, que después de toda esa larguísima trayectoria de 50 años, los tuyos son 40, ¿no? Porque tú te incorporaste... Yo, sí, yo me incorporé. Este año, hace 40 años, que yo hice el primer disco con los Doñana. Y yo estaba... ¿Cómo llegaste tú allí? ¿Cómo fue eso? Pues mira, pues aquí en Chivión hay una persona que fue el culpable, el culpable que yo estuviera... Primero estuve en otro grupo, antes de estar los Doñana. Sí. Antes estuve... Bueno, yo empecé de chiquillo aquí con mis amigos en Delpinar, como yo me he criado en el campo. Yo tenía siempre de chiquillo un grupo, ¿no? Bueno, los romeros de regla. No nos perdíamos una boda, ni un botizo, ni una feria. Lo llamábamos a todos. Bueno, pero a partir de ahí yo conocía a Jesús Paulino, que ha sido... No ha sido. Es músico, porque yo creo que los músicos como los toreros, poetas, aunque no sean activos, pero siguen siendo artistas. Siempre lo son, efectivamente. Y Jesús era batería, es batería de un grupo que en los años 70 había aquí en Chipiona, que se llamaba Los Bólidos. ¿Vale? Los Bólidos creo que era. Sí, sí. Me suena, por lo menos me suena. ¿Te suena? Sí, sí, Los Bólidos. Sí, sí. Indaga un poquito que vas a llegar a... Era un grupo, pero un grupo de categoría, guitarra acústica, piano, batería, bajo. O sea, era un grupo en aquella fecha pionero aquí, fue el primero. Y como yo lo conocía, yo soy más joven que él también, y él me conocía del grupo y tal, una vez me... Cuando ya ellos dejaron el grupo, pues había un grupo en Rota que se llamaba Los Peregrinos, ¿vale? En los años 75, 78. Yo estuve un par de años ahí. Me dio Jesús que sí me quería ir y me fui. Y estuve un par de años, ya me fui a la mili, entonces ya me fui a la mili. Y Jesús, el batería, se fue, estaba con los doñanas, de batería con los doñanas, ¿vale? Se fueron a México, creo que estuvieron en una representación de Andalucía, de aquí, de la zona esta, en la Feria de México, Torero, cantica, todos los grupos importantes, los romeros, marismeños, doñanas, bailadores, tal, una representación importante y Paulino, allí ya, dejó doñanas y se fue con marismeños. Paulino estaba muchos años con los marismeños de batería. Y fue cuando me dijo, Fernando, ¿tú quieres entrar en los doñanas? Digo, hombre, yo me gustaría, ¿no? que no, entonces, a partir de ahí, pues, fui a San Lucas, vi a Pichuli, Manolín, sí, los que, y claro, me hicieron una pequeña prueba, una pequeña, un pequeño casting, ¿no? Cogí la guitarra y hice un tema y, efectivamente, ya desde ese momento entré con los doñanas. Y Jesús, su Paulino, ha sido el artífice, digamos, de que yo, esté, haya estado, esté, los doñanas. Que de la primera prueba pasaste directamente, ¿no? Sí, no, no. No es como esto que hay que pasar una, después otra, después otra, la primera, rotundo para dentro, ¿no? exactamente. Bueno, y te cambió la vida un poco, ¿no? Pues sí, la verdad, he vivido, he vivido cosas, yo tengo, como tú dices, para adquirir un libro, porque el año que estuvimos con Rocío Jurado fue, fue fantástico. Eso te iba a preguntar ahora también, la cercanía de los doñanas a Rocío siempre ha sido muy, muy, anterior a yo estar, claro, porque ten en cuenta que Rocío Jurado empezó en Madrid, en los tablados. En los tablados, sí, sí. Empezó en los canasteros, creo, y en otro trabajo donde estaban los hermanos reyes, estaban los doñanas al principio de su inicio y muchos artistas, entonces Rocío empezó allí. Claro, Rocío con los doñanas era como familia, Como familia, claro. Así que un año, un año de, llegamos a un acuerdo que fue en el año 83, llegamos a un acuerdo con ella, representante y ella, pues ya quería que los doñanas estuviéramos en su espectáculo, estuvimos desde que empezó la gira en abril hasta octubre estuvimos trabajando con ella por toda España y las islas y ahí ya, ya termina, como los toreros, aquí terminaba la campaña española y se iba a América a hacer la gira de América como los toreros, ya allí nos llegamos nosotros, nos quedamos aquí. Pero bueno, fue una experiencia y unas anécdotas, yo tengo cosas y fotografía tengo y cosas muy bonitas las tengo. Rocío guarda... Rocío me presentaba a mí solo cuando estábamos en directo, ay, mi chipionero, no sé qué hace, todo lo cariñosa que era, era un genio de personas y de artistas. Bueno, qué orgullo, verdad, haber participado. Sí, la verdad que fue, yo te digo, tengo un libro que lo tengo yo, que he vivido, me refiero a que lo tengo yo interiormente, que lo he vivido muchísimas cosas. No todo bonito, quién sabe, o sea, todo no era bonito, pero bueno, me quedo con lo bueno. Tema de, bueno, en aquellos tiempos también que estaba desde luego el boom de la sevillana que era más fácil el que te llamaran, el que participaras en cualquier evento. Los años 80 fue un fuerte. Llevar dinerito a casa, ¿no? Porque claro, se trata de trabajar, pero para... Ya después lo dejamos y ya me dediqué a lo que es mi negocio hoy. Y bueno, y de alguna manera en 25 años hemos estado pocas veces, vamos, aunque estamos, alguna que otra vez nos hemos visto, pero para algo concreto, por ejemplo, para un pregón, una cosa así, o una fiestecita que alguna vez en familia se ha encartado y hemos estado, pero lo dejamos. Sí, cositas que se hace por, digamos ya, por echar el rato. Y esto de ahora no es para dedicarnos a esto ni mucho menos. Esto de ahora, eso, ahí voy. Ahora, ¿qué va a pasar con este disco? Porque ya está en la calle, ¿dónde lo podemos encontrar? Por cierto, aquí en Chipiona, Fernando. Me tienen que mandar Vicky, la de Sanlúcar, la manager que tenemos entre, digamos, el productor y nosotros que es la que nos llama me tiene que mandar alguno, tengo, me quedan 5 o 6 y aquí en mi despacho de Víctor Pradera tengo varios y con el lado Fernando y con el lado Fernando en Carretera de Rotana. Y en Kioscopán también, tengo que llevar la herramienta de Rocío que me pidió pero no me han dejado lo suficiente y ahora supongo que esta semana me dejarán otros pocos y ya los tendré en distintos sitios. Pues los amantes de la música en general pero sí, de las sevillanas y del buen sonido en particular háganse con este disco porque desde luego que merece la pena además de todo lo que hemos elogiado del disco de lo bien elegida que están las sevillanas de los buenos arreglos está editado en este caso en el formato CD de forma maravillosa con sus letras cada sevillana esto es muy bueno porque después te lo llevas a cualquier evento y te pones a cantarla. Exactamente, te la puedes aprender vienen los autores y los músicos que participan en cada uno de ellos porque hay distintos guitarras o sea, no todos los músicos han participado en todos los temas y un diseño muy bonito también el que ha diseñado la portada esto es bajo de guía yo creo que a mí me gusta es una portada muy alegre muy original alegre y muy eso muy original la verdad que sí Fernando actuaciones que estábamos hablando antes ¿qué va a pasar? Eso lo que te decía es que tenemos previsto hacer directo claro tenemos tenemos previsto hacer lo que pasa que por el motivo que te he comentado anteriormente porque Manuel está esperando a ver Manuel que salga del hospital está ingresado porque le tienen que hacer una intervención y bueno pues que todo vaya bien Manuel desde aquí un saludo ya le mandó un mensajito y ahora hablaré con él cuando salga y estamos pendientes de eso de confirmar varios sitios que tenemos varias hasta Lucas presentamos en el teatro municipal creo que el día de agosto y lo demás no te puedo decir con certeza porque tampoco estoy yo a mí me avisan tenemos un grupo pero seguramente que ahí vamos a tener en directo varios directos es un año difícil para los artistas este sobre todo bueno pues en las zonas de costa porque claro cambian los ayuntamientos ahora mientras si entran por las contrataciones está un poco parado el tema este por eso exactamente es un año complicado para ellos pero bueno nosotros no perdemos la oportunidad ya que estás aquí de lanzar que nos gustaría yo que sé pues por ejemplo a lo mejor visto más largo plazo para la Virgen de Regla que para vosotros supongo que sería si hay posibilidades si la agenda está libre pues sería bonito que estuvierais por aquí todo lo que hagamos tiene que pasar por Rafael Casillas que es el representante tenemos televisiones pendientes tenemos muchas cosas pendientes pero por una parte por lo que tú acabas de decir por el tema político y por otra parte por el tema del compañero que está bueno pues nosotros estaremos muy pendientes y estaremos al tanto e iremos informando de todas maneras si quieres cualquier día que tú quieras y cuando Manuel se ponga bien cojo la guitarra y la vengo con él y vamos a hacer dos o tres cositas ole estupendo porque cuento con ello para este veranito a ver si es verdad agradecimiento a mucha gente ¿verdad? muchísima gente hombre porque principalmente a uno de los que verdaderamente vamos a decir que sea el culpable de que esto esté aquí es Borja Borja es el arreglista que lavado el color al que tú escuches lo que ves aquí porque con cuatro instrumentos o sea con un bajo eso que aquí no hay más no no hay varios temas solamente con una guitarra me parece que es una gran guitarra a mí yo que sé yo creo que como todo evoluciona y cambia los gustos yo personalmente a mí me gusta mucho más como está ahora que con tanta instrumentación con tantos violines y tanta metatrompeta yo creo que está más acorde un poco con lo que después tú en directo vas a dar o sea esto nosotros en directo va a sonar a lo que va a escuchar la gente ¿por qué? porque solamente tiene un bajo un gran bajo yo creo en muchos temas está muy presente y el bajo está muy bien metido hay buenas guitarras hay una caja que es Paquito González que es uno de los mejores percusionistas de este país que va con Vicente Amigo casi nada lo conocemos desde niño y está también Borja Borja ha metido piano o sea hay piano bajo una caja y ya está y palma o sea lo que es percusión bajo guitarra y piano ya no hay más nada hay algunos temas como te digo que está solamente a guitarra ¿y tus guitarras? ¿dónde están? las de los inicios Fernando mi guitarra sigo teniéndola sí claro la tengo pero pasa cuatro ratitos cuando se encarta y eso lo que pasa que aquí en los discos normalmente por lógica tocan profesionales o sea son instrumentistas profesionales que normalmente en los en los grupos sabemos guitarristas yo en este caso soy aficionado tampoco me atrevo a decir que soy guitarrista porque nunca he estudiado lo que sé y conozco mucho porque son muchísimos años he visto tocar a Manolo Sanluca Isidro a Paco Lola a Juan bueno no me quiero olvidar de mi amigo de nuestro amigo Juan Gómez de Chiviona que también estuvo dos años con nosotros y también aportó bastante y como te digo es un gran guitarrista y un gran amigo ¿os lleváis bien entre en el mundillo de la sevillana? perfectamente con Salmarina Salmarina que ha colaborado en el disco ha colaborado en un tema de Isidro de modo flamenco yo creo de los que más me gusta yo creo que Salmarina de hecho ellos quisieron eligieron este tema para participar porque se identifica mucho con este tipo este tema que hacen con nosotros un tema en un flamenco tú lo hablas en zona flamenco lo hemos puesto aquí muchas veces porque además la audiencia también lo pide que esa es buena señal Macarena también colabora ¿no? es una cantadora de Huelva que ha colaborado Macarena de la Torre que colabora con el tema este concretamente que colabora Macarena este tema tiene 50 años este tema lo hizo lo hizo el padre de Pichuli Isidro Isidro y dos de ellos los otros dos son de otros autores pero Macarena yo creo que aporta ahí una frescura a mí me encanta la voz de Macarena como los giros que tiene yo creo que se ha cuidado todo mucho que eso es importante ha tardado porque claro el grupo paró su actividad pero para retomar otra vez como tú decías antes al principio de la entrevista el querer ir con el disco para la venta de navidades de Reyes y demás era muy importante económicamente pero si se iba a hacer algo para hacerlo bien ha salido una cosa y después si esto yo esto es como los buenos guisos hay que recocharlo lento la idea era bonita eran dos dos CD bueno pero mientras el resultado quede como este que ahora tengáis tiempo para poder editar si hacemos otro seguramente ya haremos rumba haremos otro tipo aparte de Sevillana muy bien Fernando pues ha sido un placer estar contigo y hablar de este disco de verdad que sí que bueno contigo ya para la próxima vez espero ya que me traigan fechas de conciertos de gira y demás estaremos y que eso será buena señal porque ya está el compañero recuperado en plena forma y porque el disco bueno pues va a salir seguro que que por toda España mira que si ahora te tiene que leer otra vez de gira por ahí en Francia hombre alguna bueno ya el personal ya me gustaría pero a ver Fernando está ya ocupándose de negocio no hay problema yo tengo el tuyo el fernandito ya está ahí y el chico también y el chico también pero bueno ahora sí ahora yo creo que el tema es más disfrutado ¿me entiendes? si ahora se hace más de otra forma yo creo porque en la etapa anterior hablamos de de muchas cosas bonitas pero también había como en cualquiera hay problemas en viajes hay cansancio y ahora si hacemos algo seguramente será para disfrutar para recrearse exactamente para recrearse sí porque tenemos la discografía yo creo bastante importante hombre y ponerla en directo con estos músicos sería bonito pues de las mejores voces que hemos escuchado en el mundo de la sevillana han estado tan cerquita de Chipiona aquí en Sanlúcar y con un chipionero que nos encanta volver otra vez a volver a escucharlas y a retomar esa actividad que algún día por lo menos por esta zona y como tú has dicho de forma esporádica podamos disfrutar de los conciertos en directo que además como ha dicho Fernando suena igual y letras que además no sabemos los que bueno ya tenemos cierta edad y que casi que las cantamos porque nos las refrescáis con la memoria y para mucho sobre todo para los jóvenes para los jóvenes va a ser una cosa yo creo que nueva exactamente porque los jóvenes no han escuchado la parte de atrás ¿entiendes? eso es y las letras que tú dices de hoy en día que en ese tema no hemos entrado porque quiero dejar algo para cuando nos volvamos a encontrar otra vez pero que hay que ver cómo ha cambiado este mundo de la sevillana sí ha cambiado muchísimo pero yo creo que aquí está el sabor digamos de esos caminos de esas reuniones de samarismas de esas cosas bonitas de las que uno va en el camino del rocío como hemos estado y como vamos a seguir estando y escucha y escucha allí en la aldea en los cantes por la noche y bueno esto esto y claro mucha gente joven cree que son cosas nuevas bueno pues esto tiene ya 50 años esto lo cantaron los doñanas esto tiene 40 años Fernando mucha suerte y muchas gracias pues muchísimas gracias